El revisor está buscando Insights, el CTR teniendo un TPC de 22 con un coste por mil de 32 euros. Cuando al fin entras en el teatro y te das cuenta que esto se acaba, la sensación que tienes es de haber facturado tu equipaje. Ya soy líder, ahora ya lo he conseguido. ¡Adiós! 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 ¡Morén! 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 ¡Morén!